Continuamos nuestra cobertura en tu comunidad y oficiales del departamento del Alguacil del condado de San Diego encargados de la seguridad de Lemon Grove nos dicen pues que quieren seguir fortaleciendo sus estrategias para combatir la delincuencia con las familias que viven aquí incluyendo robos domiciliarios. Sergio Flores de Telemundo 20 y NBC7 Response nos muestra una inspección gratuita que podría mejorar la protección a su hogar tomando en cuenta su presupuesto. Bueno, el departamento del Alguacil me dice que el programa le muestra a las familias como un delincuente podría ingresar a sus hogares para robarles incluyendo con el uso de lo que se conoce como un disruptor de Wi-Fi, un dispositivo poco conocido que deshabilita ciertos sistemas de seguridad. Karen Wall se da cuenta que tan desprotegido está su hogar si alguien quisiera robarle. Cuenta que ha tenido suerte, ha vivido en Lemon Grove por 20 años y nunca, por lo menos que ella se haya dado cuenta, ha sido el blanco de la delincuencia y quisiera seguir así. Mi esposo y yo nos sentimos seguros, pero sí podríamos mejorar la protección de nuestro hogar, como la iluminación, por ejemplo. Algunas de mis sugerencias son rápidas, fáciles y a bajo costo. Shanna Clevenger es una especialista en la prevención de la delincuencia con el departamento del Alguacil del Condado de San Diego. Encabeza el programa de consulta gratuita de sistemas de seguridad en Lemon Grove y revisa todo para fortalecer la protección de su hogar independiente de su presupuesto. Sugiero adoptar lo más posible o implementar los cambios poco a poco hasta alcanzar la seguridad que usted quisiera. Y esto incluye protección contra un disruptor de Wi-Fi, dispositivo poco conocido. Consultamos con James Stickley, experto en ciberseguridad, sobre estos aparatos. Nos dice que son ilegales en Estados Unidos, pero que se pueden comprar fácilmente por Internet a pesar de que es contra la ley. Agrega que no deberíamos asustarnos, ya que no son comúnmente utilizados por delincuentes, y pues qué bueno. Pero ¿cómo funcionan? Según James, deshabilitan las cámaras y otros dispositivos que dependen de una conexión inalámbrica al Internet. Saturan su frecuencia o cualquier frecuencia de radio. Los disruptores más grandes sí que abarcan un espacio impresionante, dice. Tanto que podría interrumpir el Wi-Fi de una casa y sus aledañas, explica el experto. Lo que entonces permitiría a los delincuentes ingresar al hogar sin el temor de ser grabados por alguna cámara. Aquí, ¿cómo prevenirlo? Tome en cuenta que cámaras alámbricas no son afectadas por los disruptores. Recuerde que los chips de memoria graban video aún si no hay Wi-Fi. Y algunos sistemas de seguridad ofrecen notificaciones de pérdida de Wi-Fi, así que asegúrese de activarlo. El experto explica que al recibir esta notificación, usted sabría que algo está mal en casa y tal vez le pediría a alguien de confianza que revise su hogar. Esto puede ser complicado para algunos, pero Karen asegura que presta atención porque no quisiera ni imaginarse llegar a su casa algún día para descubrir que fue saqueada por desconocidos. Sería terrible. Me daría miedo porque entonces estaría pensando si alguien aún podría estar en mi casa. No me atrevería a entrar. Sería una situación muy temerosa. Por lo que quisiera seguir con la dicha de vivir segura en Lemon Grove, como lo ha sido en los últimos 20 años. Y el departamento de Alguacil me dice que tan importante es la tecnología para proteger a su hogar y su familia, como lo es que los vecinos se cuiden los unos a los otros. Y hay programas que podrían implementarse en su cuadra para lograrlo. Para Telemundo 20, yo soy Sergio Flores. Regreso con ustedes. Gracias, Sergio. Y si usted quisiera conocer más sobre los programas de seguridad que ofrece el departamento del Alguacil para las familias de Lemon Grove, pues le tenemos esos enlaces en nuestra página de internet, telemundo20.com, diagonal, responde. Ahora recuerde que seguimos también contestando sus dudas y resolviendo todos sus casos. Puede contactarnos en la página que se ve en pantalla, telemundo20.com, diagonal, responde, o en inglés, NBC7.com, diagonal, responde.